El Erasmus pues lo hice, se llama John Shopping, me recogieron una furgo extraña, si no sabes ni a dónde te estaba llevando. Y otra cosa es, por ejemplo, mosquitos no son así, son así, por la calle vas caminando y hay babosas así de grandes, negras y gordas. De repente es como que digo, pero ¿dónde estoy? En Jurassic Park. ¿Cuánto tiempo estuviste de Erasmus? Se extendió a dos años. ¿Dos años de Erasmus? Sí, que cada chupito valía nueve euros. Una cerveza te valía seis euros. Sí, sí. Bienvenidos un día más al podcast de Erasmus Play. Hoy tenemos una nueva invitada que nos va a contar su experiencia Erasmus. Irene. Bueno, gracias por la invitación. Sí, sí, total, gracias por venir, Irene. Lo primero de todo, preséntate un poquillo. ¿Qué estudiaste? ¿Dónde te fuiste de Erasmus? Bueno, pues yo soy Irene Ramos, tengo mi propia consultora estratégica que se llama Cambia de Idea y mucha presencia en redes sociales. Realmente yo vengo del mundo de la ingeniería, estudié ingeniería de diseño industrial. Y el Erasmus pues lo dice... Se llama Jönköping, que se escribe Jönköping. Claro, no, es que... Sí, ya tengo pronunciación. No estaba sabía. Sí, que yo al principio cuando estaba aquí en España pues decía Jönköping, Jönköping, ¿no? De tres de la tarde, ¿no? Es que Suecia es un poco así, ¿no? Un poco idílico, pero cuando lo pillas en primavera-verano. Claro, me imagino que en el frío se debe pasar un poco regulero. Sí, sí. Claro. Yo creo que tiene como dos caras. Y eso hay que tenerlo en cuenta también si estás pensando en hacer Erasmus en países nórdicos. Yo recuerdo que buscaba en Google fotos de la ciudad y para hacerme una idea. Y claro, te sale el cielo azul despejado, todo verde. Yo decía, bueno, esto es el paraíso. Y luego lo cierto es que te pegas ahí un año y eso igual lo tienes un mes, dos meses. Entonces, el resto del tiempo, la mayor parte del tiempo, si soy sincera, es verdad, hace frío y es más bien gris que azul y verde y pajaritos. Claro, claro, no. O sea, hay que tener en cuenta un poco todo, ¿no? Las condiciones climáticas, cuando vas a elegir un Erasmus, todo. Pero bueno, oye, si te gusta así un poco sentirte en una película de crepúsculo, vamos bien. Vamos bien por ahí. ¿Cuánto tiempo estuviste de Erasmus? En mi caso es un poco particular porque se extendió a dos años. O sea, dos años de Erasmus. Dos años de Erasmus, sí. Total. Sí, sí, sí. Le cogí el gusto. Totalmente. Te acostumbraste a estar allí. Es que a lo bueno se acostumbra uno muy fácil. Sí, sí, sí. Fue una cosa un poco curiosa porque en mi caso yo me fui de Erasmus el último año y lo que pasa es que yo me fui en Suecia. Y en Suecia las carreras duran tres años y en España duran cuatro. Entonces, si tú te vas en el cuarto año, allí lo que ocurrió es que yo tuve que cogerme todo el primer año de máster. No tanto de carrera. Y entonces eso, bueno, pues está bien. Puedes simplemente irte seis meses o un año, pero yo decidí irme todo un año y luego quedarme allí para continuar con ese máster que de alguna manera había comenzado. Entonces eso me permitió pues alargar un poco más esa experiencia de, no sé, internacional y de Erasmus porque al final era una ciudad relativamente pequeña con mucha actividad de estudiantes y tal. Y bueno, de maravilla la verdad. Muy bien, muy bien. Oye, qué guay. Dos años de Erasmus. O sea, te quiero decir. Es que es una cosa, el sueño, ¿no? ¿Por qué elegiste John Soplin como destino Erasmus? Bueno, al hacer ingeniería de diseño tampoco es que tuviéramos tantas, tantas opciones. Porque es una carrera un poco especial que igual no la encuentras tan fácilmente en otras partes de Europa. No es como quizás ingeniería industrial que sé que tienen como cientos de opciones. Aquí había como diez. Entonces de esas opciones yo la verdad es que la principal motivación para medirme de Erasmus era vivir una experiencia lo más diferente posible. Salir de aquí, yo soy de un pueblo relativamente pequeño, entonces no he viajado mucho la verdad. Y para mí era la oportunidad de ver mundo. Entonces yo cuando me lo planteé yo quería irme lo más lejos posible. Entonces de opciones estaba Italia, que está chulo, pero yo pensaba, bueno, seguro que a Italia en algún momento de mi vida iré por proximidad y tal, ¿no? Y una de las opciones más lejanas pues era Suecia y también el hecho del contraste, ¿no? De que sabía que la cultura es diferente, que el clima también, pues el vivirlo, un poco eso. Y luego también otra razón fue que está, bueno, Suecia tiene uno de los sistemas educativos referentes hoy en día. Y tenía curiosidad por ver si era muy distinto a cómo se estudia en España o si realmente esto que dicen de, ¿sabes? Son referencias en educación, ¿cómo era eso? Y es una oportunidad también porque normalmente también está bien valorado en el currículum y tal. Entonces tenía ahí un mix de cosas que dije, bueno, pues me puedo ir ahí. Y otra cuestión importante que fue clave para la decisión es el hecho de que te permitían continuar con el tema del máster y tal. Entonces eso también inclinó mucho la balanza porque yo ya me planteaba estudiar un máster fuera. Entonces de esta manera pues fue mucho más sencillo. Que no te tienes que buscar tanto la vida porque ya transicionas desde lo que es el Erasmus. Entonces por eso lo decidí. Y al final esto de la educación resultó ser cierto. Quiero decir, ¿son referentes en educación de verdad o no? Sí que hay un contraste en cómo se toman los estudios. Creo que es algo que se debe de notar más en la infancia, como en los colegios. En la universidad no tanto, pero yo sí que no te diferencias. Una de las diferencias es la libertad que tienen los alumnos. Yo podía ir a la universidad a los talleres y a las instalaciones. Digamos que hay como espacios más creativos o de impresión 3D o instalaciones. Y yo podía ir ahí igual un fin de semana, terminar un proyecto y no había nadie en la universidad. Y podías entrar y salir a tu merced. Claro, digamos que confían mucho en los estudiantes. Claro, es que aquí déjale tú la universidad a unos chavales. Claro, digamos que ahí sí que hay un contraste cultural y de cómo se toman las cosas. La relación con los profesores es muy diferente, es muy horizontal. Allí las relaciones, también he escuchado que en las empresas, y por mi experiencia, que tuve alguna experiencia, es muy horizontal. Entonces tus profesores son casi como amigos. De eso pienso que es muy positivo. El hecho también de que suelen tener más recursos y pues todo era muy nuevo, había muchas cosas, no sé, a nivel de instalaciones como impresión 3D o cosas así, un taller muy pro. Entonces eso es súper guay. Y luego a nivel de actividad y de estudiantes, pues también son personas que tienen una visión de que la verdadera educación va más allá de lo que ocurre en el aula. Entonces hay muchas asociaciones, actividades, cosas locas, como por ejemplo los viernes eran viernes de tacos. Y en la propia universidad, que estaba ya cerrada las clases por la tarde, pues ponían mesas y tenías como un buffet para hacerte tacos. ¡Qué guay eso! Sí, cosas así. O en Navidad teníamos cena de Navidad con los profesores, en la clase donde estábamos los diseñadores, en la mesa, ¿no? O sea, y de hecho las mesas no eran pupitres, sino que había como una mesa grande donde nos sentábamos, como mucho más horizontal y colaborativo y entender que al final no es solo estudiar, empollar en casa, que eso no es la educación, sino que la educación también va de pasártelo bien y de explorar y de, ¿sabes? Sí tienen una visión así más abierta. No le daban tanta importancia a los exámenes, sino a proyectos y a la práctica y a la... que establecieras vínculos y vivieras experiencias con otros estudiantes. Sí, sí, sí. Como fomentar mucho el que te juntaras con la gente y que hicieras cosas en equipo también, claro. Eso es. Sí, sí, muy bien. Oye, qué guay. Y una cena de Navidad con los profesores, me parece eso. Sí. Loquísimo, sinceramente. Sí, sí, sí. Y además se dejaban mucho llevar en el sentido de que... Pues lo igual hacíamos fiesta, tal. ¡Qué fuerte! Tú imagínate, ¿no? En plan, irte de cena de Navidad con tus profesores y acabar un poco tinky-winky con tus profesores, que me parece muy heavy, eso, la verdad. Y a la hora de irte allí, cuando ya decidiste tu destino y tal, ¿te fuiste tú sola o con algún compi de clase o algo? En mi caso me fui yo sola porque había dos plazas para este destino y la otra persona, por lo que sea, lo rechazó. Entonces al final me acabé yendo yo sola, sí. O por circunstancias no pudo al final hacer el Erasmus, entonces se quedó eso. Y no saltó a otra persona, o sea, no lo cogió, claro. Sí, sí. Entonces, después de seis meses saltó a otra persona. Y esa otra persona... Entonces, yo me fui sola, que está bien. Yo prefiría irme sola porque, como digo, lo que quería era vivir una experiencia diferente. Entonces, realmente mi intención ahí era practicar inglés, conocer gente de otros países, y no lo hice en plan de me junto con mis amigos y a ver si podemos ir juntos. Entonces, durante seis meses estuve sola. Y tiene sus cosas buenas y malas, cosas buenas que te hace espabilarte un montón. Y yo lo recomiendo porque si tienes la oportunidad de hacerlo, es en ese momento. Cosas malas, pues claro, que todo es mucho más shock, ya que al final no tienes un apoyo. Entonces es como de repente llegas ahí, yo que mi inglés tampoco era muy bueno, y era como que yo sentía que tenía un bozal, que tenía que estar con la aleja muy así para... Escuchar a la gente enterar de repente los acentos, ¿no? Pero seis meses fue así, de adaptación y yo sola. Pero a los seis meses esa plaza se cubrió justo por una amiga mía de la universidad. Entonces sí que el siguiente periodo lo pude vivir con alguien de mi ciudad, de Zaragoza. Y eso fue también una experiencia como diferente, como muy chulo. También de repente poder hacer piña con alguien y siempre todo lo comentábamos, ¿no? Todo lo que nos chocaba de la cultura sueca o de cosas así, es como poder compartir eso más así con complicidad con alguien. Eso también está chulo. Entonces bueno, todo tiene sus pros y sus contras. En mi caso más bien estuve sola, porque fueron dos años, seis meses con esta amiga. Muy bien. Oye, pues bueno, a ver, es lo que dices. Al final te hace como un poco espabilarte también que el Erasmus... Creo que uno de los pros de hacer un Erasmus en sí es ese, ¿no? De coger esa madurez de, vale, salgo de mi casa y voy a tener que depender de mí. Total y absolutamente. Y bueno, esto más o menos ya nos lo has comentado y tal, pero una vez que llegaste allí, claro, tu intención era juntarte con estudiantes internacionales y luego llegó esta amiga y tal, pero ¿te juntabas solo con estudiantes internacionales o también conociste a gente de España allí, aparte de tu amiga cuando vino? Sí, ahí conoces gente de todas partes y por supuesto te cuentas también con españoles y no tenía ningún problema de juntarme con españoles. Porque españoles donde no hay españoles, o sea, esa es la pregunta. No, no, cien por cien, sí, claro. O sea, yo la forma en la que lo hice fue tener el contacto, antes de irme, tener el contacto de alguien que ya había estado allí. Yo creo que ese es como el primer consejo si te das de Erasmus. Porque te va a poder decir mucho mejor cómo funcionan las cosas. Entonces, a través de esta chica que había ido el año anterior, ella me comentó, mira, pues está esta residencia que se llena de gente española y que depende de tu objetivo, de cómo tú te quieras montar el Erasmus, ¿te puede gustar más o menos? Luego está esta otra, que es donde estoy yo que no sé qué, luego está esta otra, tal. Entonces yo al final me fui a una residencia donde no había tantos españoles, estábamos como dos o tres. Y sí que es verdad que la ciudad no es muy grande, es como de cien mil habitantes, o sea que relativamente pequeña, al final acabas más o menos conociendo a todo el mundo. Luego las fiestas eran, podían ser dentro de cada residencia más bien privadas, pero luego también estaban abiertas a otras. O sea, al final te mezclabas entre residencias y muchas veces pues estaba con la gente española, otras muchas o más en mi día a día, más bien con gente internacional, que era lo que yo también intentaba, pero sí, o sea, llega a estar más... Depende de los periodos, porque como son dos años, pues ha habido periodos en los que me junté más con españoles y otros con más internacional. Y con respecto a la universidad, ¿a qué universidad fuiste? ¿Qué tal fue tu experiencia allí? Yo fui a la universidad, que es la que hay ahí, que se llama Johns Hopkins University, y la verdad es que muy bien, como he comentado, pues una ciudad, o sea, una universidad muy moderna, con muchas actividades, con instalaciones muy buenas. De hecho creo que a nivel, por ejemplo, si estás pensando en estudiar algo relacionado más con economía o business, está muy bien posicionada en los rankings, por ejemplo, sí. Entonces la verdad es que muy bien. Y bueno, la otra cosa que va como muy ligada al tema de la universidad y tal, el learning agreement, esto lo preguntamos siempre porque resulta que siempre suele ser un poco un fastidio a los estudiantes. ¿Tú cómo lo viviste? ¿Qué tal te fue? Sí, en mi caso yo creo que muy bien, porque claro, en mi caso era un poco especial, yo no tuve que convalidar asignaturas y estar peleando ese tema, que por lo que me han contado pues tiene sus dificultades y tal. En mi caso fue tal cual, mi cuarto año de España se tradujo al primer año de máster. Entonces como en el máster era lo que había, o sea, tampoco tenías mucho juego de asignaturas, tenía que hacerse así sí o sí y así es como se hizo. Oye, pues mejor, mejor. O sea, que me quité de quebraderos de cabeza en ese sentido y ya está. Bueno, otra cosa también, ¿tú tuviste que estudiar mucho o tuviste una experiencia Erasmus de, bueno, estoy un poco chill aquí, ¿sabes? Porque claro, hay gente que lo tiene muy distinto en cada ciudad, cada país es diferente. ¿Tú cómo has visto esta parte? Es que yo pienso que eso es un poco como te lo montes, ¿no? Porque en España también depende un poco como te lo montes. Siempre tienes gente que está como muy a full con la universidad y tal, y otras personas que se lo toman más de chill. Entonces depende un poco de cada uno. Yo creo que en Suecia también depende como te lo montes. En mi caso, pues yo quería aprovechar la oportunidad para seguir teniendo buenas notas y lo que se dice, forjarte un buen futuro. O sea, yo siempre he tenido muy presente el tengo que... Tengo que labrarme un futuro. Sí, tengo que labrarme un futuro. Entonces para mí eso estaba presente, pero también yo muy consciente. Yo quería disfrutar de la experiencia, no limitarme por nada. Entonces yo me apuntaba a todos los viajes, a todas las fiestas y vivía un poco ocupada. Porque claro, ni una cosa ni la otra, ¿no? Yo quería salir lo máximo, pero también, oye, que académicamente me fuera muy bien. Entonces no sabría decirte, sí, trabajé bastante, tuve que estudiar, pero porque yo también me lo exigí a mí misma. Si no me lo hubiera exigido, podía haberlo llevado mucho más chill. O sea, que... Y sí que es verdad que así luego cuando he hablado con otra gente, sí que da un poco la sensación de que en otros países de Europa puede ser que no sean como tan cañeros, ¿no? Con los exámenes, con la exigencia, con los estudios... Y con los Erasmus en concreto también. Y con los Erasmus. Sí, son un poquito más laxos en ese sentido también porque, o sea, a ver, aquí ha venido gente y nos han contado que han ido a clase una sola vez o que sus exámenes o las cosas que tenían que hacer para aprobar según qué asignaturas, pues era hacer un trabajo. Es que es más práctico. Claro, un trabajo de... Bueno, una chica nos contó que en su universidad le estaban haciendo a la gente trabajos de dime de qué ciudad eres y, o sea, preséntamela, una ciudad de España. Ya, 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 es muy básico. Claro, entonces tú al final coges una asignatura que aquí te esté costando mucho, te vas a otro país de Europa, de Erasmus, y dices, pues esta me la saco aquí, que me van a hacer hacerme un trabajo en vez de allí, que igual tengo que hacer siete exámenes. Sí, sí, sí. Quizás no tan al extremo de que me calificaran en base a decidir mi ciudad. Quizás no tan al extremo, pero sí que noté como un nivel de exigencia diferente, más light. También, sobre todo, porque se evaluaba en base a proyectos y no tanto exámenes teóricos y densos. Entonces ahí uno se puede relajar un poco más también. Claro, también entiendo que será, pues eso dependerá un poco tanto de la carrera que estés haciendo como de el país, la ciudad, todo, todo. O sea, yo creo que todo tiene un poco que ver con ese aspecto. Porque arquitectura, diseño, que es lo que yo estudié, hay mucha parte práctica. Entonces yo recuerdo que sí que tenía que echar horas. Igual me acuerdo con otros Erasmus que estaban en la misma universidad, pero igual hacían otras carreras más de economía o algo así. Y ellos iban a las clases, como les parecía, y luego a su casa y a pasarlo bien. Y igual me tenía que quedar en la universidad, en los talleres, ¿no? Como ahí a ponerme a hacer maquetas y cosas así, que eso, por mucho que quiera ser eficiente, pues te lleva el tiempo que te lleva, que al final te consume tiempo. Eso no hay nada más. Sí, sí, no importa dónde... Pero bueno, en este sentido, yo cuando estuve allí, grabé toda mi experiencia. O sea, que quien esté interesado en estudiar en esa universidad o tema de diseño o lo que sea, puede buscar en YouTube Diseñando en Suecia. Y literalmente le salen todos los vídeos desde que llegué, cómo es la universidad. O sea, grabaste absolutamente todo el proceso. Los proyectos que hacía, las instalaciones, las actividades... Hija normal, que no tuvieras tiempo luego, claro, claro. O sea, si encima de ir a clase bien para tomarte bien el futuro académico, ¿no? Pasarlo bien también con la gente, o sea, tener vida social y luego encima grabar y editar contenido, que sabemos que es una cosa que cuesta mucho trabajo, joder, me explota la cabeza. Sí, pero la verdad es que eso fue como un pequeño sacrificio, lo que luego me ha abierto puertas. O sea, que también animo a la gente a que grabe su proceso y lo comparta, porque luego eso también es como otro plus que le puedes sacar al Erasmus, que es aprovechar las redes sociales, de repente tienes ahí un contenido muy diferente y puedes hablar sobre tu profesión, sobre tu temática y te estás trabajando un poco una marca personal. O sea, yo aproveché también esa experiencia para quitarme miedos y decir... Y me lanzo también a las redes sociales y a internet y comparto mi proceso y eso me ha abierto muchas puertas también, o sea que... Sí, y además creo que también para ti misma es como que muy guay, ¿no? Quiero decir, porque te vas a un sitio nuevo, tienes una experiencia totalmente distinta y encima puedes dedicarte a grabarlo, a enseñarlo, tal, no sé. O sea, considero que es algo como muy guay para el resto de las personas que pueda interesarle buscar ese contenido como tanto para ti, el hecho de hacértelo, ¿sabes? Es decir, jo, voy a grabar como estoy haciendo aquí mi maquetita. Claro, claro, porque a mí yo estaba como maravillada, ¿sabes? Claro. Igual aquí teníamos una impresora 3D que nunca llegué a ver, aquí quizás en Zaragoza, en la época en la que yo estudié, ahora no sé cómo estará la cosa. Y allí tenías como una impresora para cada alumno, millones de materiales, máquinas y cosas, proyectos con empresas también, que hicimos un proyecto con Ikea, o sea, en qué momento de diseño. Mejor lugar del mundo. Claro, para mí era como un sueño. Claro. Yo pensé, esto lo tengo que transmitir al mundo de fijaos cómo es esto, ¿no? O sea, como muy guay. Y bueno, aunque esa universidad era maravillosa y estupenda, tú a lo mejor desde la universidad de origen o tal vez desde la universidad de destino, ¿te notaste que te acompañaron, te ayudaron o fue un poco más búscate la vida? Pues es que esto depende mucho de con qué persona topes. O sea, yo sí que me di cuenta de que en la universidad de aquí había personas que sí que sentí que, ¿sabes? Como que te escuchan, te comprenden y te intentan echar una mano y otras que quizás se limitan a hacer el trabajo mínimo necesario y tú te apañas. Y lo mismo en el otro lado. O sea, que pienso que no depende tanto de la universidad en sí, sino de particularmente qué persona te topes. Bueno, en general fue bien, pero sí que también me tuve que buscar la vida, que no está mal, que también es lo que toca. Pero sí que diría para la gente que quiere estudiar un Erasmus que si de repente necesitas información sobre algo y la persona con la que te has topado no te la acaba de dar o no te está echando mucho de una mano, como no te está ayudando mucho, no te quedes con eso. Busca a otra persona. O sea, seguro que hay otra persona a la que le puedes preguntar, otro tal. Sí, incluso estudiantes anteriores, gente que se haya ido, que te pongan en contacto de alguna manera o no sé. Pues al final los míticos grupos de WhatsApp, todo. O sea, te quiero decir que hay millones de formas, al menos hoy en día, para buscar información y para saber cosas que no puedes. Pero en general en este destino lo tienen todo muy organizado y muy bien. Por ejemplo, en cuanto al alojamiento y tal, no es tanto de tú buscarte la vida, sino que la universidad te despliega. Ah, tienes estas opciones. Ah, muy bien. Tienes esto, el procedimiento es de esta manera y tú más bien es como que sigues un caminito, dependiendo de lo que quieras, y ellos te guían muy bien. O sea, que en ese sentido fue muy cómodo. Ah, vale, guay. Además es que te iba a preguntar, tipo, o sea, nos has dicho antes que tú te habías alojado en una residencia, te iba a preguntar si te costó mucho encontrarla, tal, pero ya me dices que la pone la universidad, o sea, estupendo. Pues mira, por esa parte, un dolor de cabeza menos para el Erasmus, buscar alajamiento, bien. Bueno, y nos has contado además que había varias residencias, ¿tú en cuáles estuviste? Eh, mi residencia se llamaba Beta. Beta. Ah, mira, muy película americana. Estaba la Alfa, la Beta, la Delta. Ahora, si no recuerdo mal, yo creo que era Beta, Beta House. Porque era Beta House, Delta House, así. Es que se puede ser más americano eso. Sí, sí, pero lo recomiendo. O sea, es cierto que, por ejemplo, el alojamiento en Suecia es bastante caro. Bueno, allí el alquiler, yo creo que me costaba alrededor de entre 400 y 500 euros al mes. Y eso era un poco como lo estándar, pero sí que igual tenías otra... Esa residencia estaba más bien como en la ciudad, más o menos cerca de la universidad a 15-20 minutos andando. Y también del lago principal, que es lo chulo, estaba muy cerca, como a 5-10 minutos. Entonces, estaba muy bien posicionada y yo prioricé eso por el hecho de estar en contacto con la vida de la ciudad. Pero luego tenías otra residencia, que es la más común, que es la más grande, que se llama Raslat o algo así. Que esa estaba a las afueras y era mucho más económica. Igual te costaba la mitad, como 200 euros al mes o por ahí. Que eso está genial, porque pensad que en Suecia la calidad de vida y el coste de vida es mucho más alto. Y 200 euros es barato para nosotros o ok para nosotros y para allí es mucho más. Entonces, también había opciones, dependiendo un poco... Dependiendo un poco de lo que buscaras y de tu bolsillo, claro. Sí, exacto, sí, sí, sí. Es verdad que en mi caso yo tiré mucho de becas. Entonces, yo me administraba el dinero que me iba a venir de las becas para un poco los costes de vida. O sea, no es que yo dijera... Sí, Suecia y tuviera dinero para derrochar. O sea, en absoluto, es un absoluto. Yo la forma en la que me costé esto fue a través de becas. También me puse a trabajar por mi cuenta para poder costeármelo. Que esto también es algo que me parece interesante comentar. Porque yo pensé, para costearme este Erasmus y poder tener esta experiencia, ¿qué puedo hacer? Que no mediré mucho tiempo, pero que me dé dinero. Y pensando qué recursos tenía yo como estudiante que me pudiera monetizar, me di cuenta de que había plataformas online donde tú puedes, como nativo español, tener conversaciones con gente online, gente que quiere aprender español, y ya está, y tú te ganas un dinero. Entonces, eso es lo que empecé a hacer el verano de antes. Entonces, así tuve un colchón para luego cuando me fuera allí. Y eso lo mantuve de vez en cuando los fines de semana, unas cuantas horas a la semana, que no me llevaba mucho esfuerzo mental ni nada. Sí, sí, muy bien. Era establecer una conversación con gente que quería practicar el español con alguien nativo. Me servía también un poco para practicar inglés en el mundo. Claro, totalmente. Y me servía para ganarme un dinero. O sea, lo que voy a decir con esto es que no hay excusas. Que te puedes ir al país más caro, todo depende cómo te lo montes. ¿Cómo te lo administres? ¿Cómo te lo administres? Claro, totalmente, sí. Porque, ¿cómo decías que se llamaba esa plataforma? Me ha interesado muchísimo de repente, ¿no? Hay muchas, ¿eh? Hay muchas en este sentido. Hostia, me quedo loca. La que yo utilice se llama Italki. Ostras, es que no tenía ni idea de que te pagaban por estas cosas. Que podías hacer esto, quiero decir. Sí. Eso me parece muy loco. Y además tú puedes poner el precio que quieres. Pues eso me servía para costearme cosas como más bien mi tiempo libre, ¿sabes? Total, claro. Porque luego, claro, hablando de las becas un poco, te pillaste beca... Bueno, la beca Erasmus, esta que dan a todo el mundo. ¿Y te pillaste alguna otra beca más? Sí, luego también yo conseguí un par de becas más. Ahora no recuerdo exactamente, pero los bancos también sacan becas para esto. La de Santander. La de Santander me la dieron. Y creo que alguna más, o no sé si alguna del gobierno o algo así. Sí. En ese sentido sí que es muy importante, o lo que se tiene mucho en cuenta es la parte de cómo es tu situación económica, que suelen ser compensaciones económicas, entonces para gente que lo necesita. Y luego también la parte de tus calificaciones, ¿no? Muchas veces también por nota accedes a mejores becas. Por eso que te decía, que yo siempre he sido como muy interiorizado de... Total. En los estudios, tal, porque luego al final si quieres hacer cosas y tampoco tienes tantos recursos, es lo que te puede marcar la diferencia para poder hacerlo. Para estos sirve un poco este tipo de cosas, claro, aquí es donde entran, ¿no? Claro, a veces que no vemos la importancia quizá de sacar unas buenas notas, porque claro, realmente hay sitios que no te van a preguntar tu nota, ¿no? Para contratarte a trabajar. No, claro, no, no es tan importante. A la hora del mercado laboral luego no es tan importante si ha sacado un 10 o un 6, pero es cierto que para este tipo de cosas, becas, ayudas, etc., lo importante donde criban es la nota, evidentemente. Sí, sí, y en el Erasmus también. Sí. O sea, tú para poder seleccionar el destino que quieres... Efectivamente, claro. Y eso marca completamente tu destino, que te vayas a Portugal o que te vayas a Suecia, y eso es en base de las notas también. Y en cuanto a la ciudad, que ya hemos hablado un poquillo de ella, ciudad pequeñita, al final te conoces con todo el mundo como un pequeñito pueblo, ¿no? De decir, oye, bueno, me conozco ya a toda la gente. ¿Qué te pareció como ciudad? ¿Estabas allí cómoda? ¿Notaste muchas diferencias con España? Yo creo que como ciudad está genial, es muy cómoda, porque casi no necesitas coger el transporte público. Allí la gente se mueve mucho con bici, con bicicleta. Entonces, yo solo sabía y nada más llegar, me pillé una bici de segunda mano por 50 euros, así, una banca que he conseguido de otra persona. Porque claro, como hay horas que se van, lejan sus bicis y van pasando, ¿no? Entonces, eso, recomendación. Si quieres ir a los países nórdicos y a John Softin, bicicleta lo primero, porque es una ciudad, eso, muy cómoda, relativamente pequeña, pero donde hay, no es tan monótona. En el sentido de que tiene parte más de colinas, donde puedes ver toda la ciudad y vistas, tiene un lago gigante con una isla en medio que se recorre también así en bici y es súper chulo, tiene otros lagos, tiene ciudades a los lados, ¿no? Que puedes ir en bus en una hora y también son preciosas con sus casitas y tal. Entonces, en ese sentido, como que es muy dinámico. Luego hay una zona que es todo como de playa en un lago y ahí íbamos siempre a hacer barbacoa, porque hay como lugares específicos donde tú puedes hacer barbacoa, o sea, está ahí puesta para que lo hagas. Están adaptados, ¿no? Para que la gente... Claro, en ese mes, ¿no? Quizá que sí que tenéis... Sí, en el mes de verano. En el mes de verano, que tenéis buen tiempo. Sí, sí, sí. Ahí sí, total. Bueno, de verano a primavera. Totalmente, sí. Sí que es verdad que tienes que ir mentalizado de que va a haber oscuridad. Yo me acuerdo en invierno que sobre las 3 de la tarde ya se hacía de noche y yo me acuerdo que a veces... Es que lloro, ¿eh? Te lo digo. Sí, salir de fiesta, lo que sea salir, despertarme al día siguiente y despertarme tarde, ¿no? Como a las 11, 12 del mediodía, que aquí te despiertas y te entra como el sol por la ventana, ¿no? Sí, sí, que tienes un solazo ahí. Y allí parecía que estaba anocheciendo, en plan, como gris, tapado, ¿sabes? Y yo era como un desconcierto y los meses de noviembre, diciembre se hacen duros porque ahí es donde notas como la luz se... Desaparece. Desaparece. Y es como una capa gris constante. Y también eso se nota en el ánimo de la gente. En su propia cultura de ellos, los suecos también es como que se vuelven mucho más introvertidos o más como encerrados en sí mismos o la gente no sale tanto a la calle. No hay terrazas como aquí en España. Sí, sí, sí. Entonces se nota un poco eso. Pero lo cierto es que si te vas... Quizás si te vas a estos países a trabajar y el día a día como más estándar, puede ser más duro. Pero si te vas de Erasmus, no es... Como que casi no lo notas porque tú vas a hacer cosas independientemente del tiempo. Claro, sí. Vas a estar con gente todo el tiempo, hay actividades en la universidad, entonces no te vas a aburrir. O sea, como que casi no lo notas. Pero sí que es algo que se vive al fin y al cabo. Sí, sí, o sea, que es importante. Y hay gente que no puede soportar el frío o que no puede soportar las pocas horas de luz. Entonces siempre es importante a la hora de... Es un factor determinante, creo. A la hora de hacer un Erasmus o elegir el destino, ver las condiciones climáticas, siempre. De margen. Y bueno, esto lo hemos mencionado también hace un momento, pero tema coste de vida. ¿Qué tal? Fue muy chocante, muy diferente, porque al final sabemos que el coste de vida en ese país es elevado, digamos. Sí. Pero notaste muchísima diferencia con aquí. Yo creo que eso es lo que más se nota al final. Por ejemplo, el alcohol es carísimo, es de lo más caro. Aquí puedo contar una anécdota. Eso nos han comentado, sí, sí, sí. Porque yo recuerdo la primera noche que salí, que ya empecé como a tener amigos tal cual. Y estábamos ahí en un bar y dijimos, venga, unos chupitos. Y estábamos como cuatro o cinco. Y yo dije, venga, invito yo. Que aquí en España se hace mucho el invitar. Claro, es que aquí el chupito se cuesta un euro. Sí, 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 sí. Claro. ¿Cuál es mi sorpresa? Que cada chupito valía nueve euros. ¿Nueve euros o por ahí? ¿Cuántos estabais? Como cinco personas. Pues igual tuve que desembolsar como, no sé, cincuenta euros, ¿no? Sí, 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 sí. Y yo en plan, no. Sí, sí. Y me ha dolido muchísimo. Sí, sí. Imagínate a mí. Cincuenta euros de chupitos. Es que cada uno te piensa. Cincuenta euros de chupitos. ¡Wow! ¿Cuántos chupitos? ¿Sabéis bebida? Es que... Así que cuidadito con las fiestas porque ahí es donde más se me iba el dinero. Claro. En el sentido de pagar la entrada de la discoteca. Luego si quieres eso, consumir antes o alguna cosa así o después, tal. Sí, entonces sobre todo el alcohol. Luego una cosa curiosa también allí es que no puedes comprar alcohol en cualquier lado, sino que hay unas tiendas que solo venden alcohol, solo abren a unas horas específicas y como no... se te ha ido un poco la hora que cierran a las seis de la tarde... ¡Buah! Madre mía, ¿qué te quedas sin beber? Ha pasado muchas veces que me pasaba pues igual tenía más confianza con la chica portuguesa de la resi o algo así y de repente fiesta y las dos no teníamos nada, ¿no? Y es que no tenemos nada y ahora qué hacemos. Entonces, bueno, eso también es curioso. Tema de coste de vida. Yo creo que esa ciudad no es tan tan cara. Por ejemplo, Estocolmo, la capital, sí que puede ser mucho más cara, como el doble que vivir en Barcelona, ¿no? Pero yo diría que vivir en esa ciudad se asemeja un poco a Barcelona. Barcelona o Madrid aquí, ¿no? Como las capitales aquí. En el sentido de que pues los alquileres es lo que más pasta se te va, que puede ser que tengas que pagar como 400 euros por una habitación. Si no me equivoco, en Barcelona ahora mismo yo tengo una amiga que vive allí y por una habitación paga 500-600. O sea que está la cosa muy mal con el tema de los alquileres en general. Una habitación. Sí, 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 sí. Jesús. Sí, 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 sí. Y luego otra cosa, pues la comida. La comida también es un poco más cara. Entonces, yo creo que al final, pues igual en España, yo vivía sola en España y te metía a costear las cosas. Al final, yo creo que me gastaba alrededor de 600 euros o 700, algo así, ¿no? Como en vivir, en comer, alquiler y un poco tener tus caprichos. Creo que más o menos así. Y allí, pues se me iba a mil al mes. Bueno, al final ahí jugué. Porque el transporte público también es caro. Entonces, irte a una residencia más barata que está a las afueras, pero tienes que pagarte el bono de transporte. Al final, más o menos, tal. Entonces, yo dije, bueno, pues me quedo céntrica y priorizo más el que, ya que estoy aquí unos meses, el vivir y no tener, ¿sabes? No tener que se me vaya el tiempo en transporte público. Luego, es cierto que la gente cuando piensa en irse de Erasmo se preocupa mucho por el tema de los costes. Los costes, que al final los costes, bueno, pues parecido a si vives. O sea, el coste de vivir, comer, dormir, tal, puede ser que se suba un poco, ¿no? Sobre todo si vas a países nórdicos. Pero aún así, es que vale muchísimo la pena porque al final es una inversión. En el sentido de que yo me lo tomé como si fuera un máster en el que iba a aprender el inglés que nunca había podido aprender en toda mi vida. Que llevo 10 años en el sistema educativo aquí. Nadie, nadie. Y nunca me sentí con confianza y fluidez ni nada, ¿no? Entonces, yo me lo tomé como eso. Oye, pues incluso siento que me supuso un ahorro. En el sentido de que yo fui ahí, hice un montón de contactos, de amigos que luego me han servido a nivel profesional. Porque eso es una oportunidad. Si tú te quedas en España, pues al final los contactos o la amplitud de oportunidades que puedes tener se limita a si te vas a un entorno en el que es internacional. Eso por un lado. Luego, por otro lado, el inglés. Ahora, por ejemplo, que tengo totalmente fluidez. Lo que eso supone también en el currículum. Porque al final las empresas lo que quieren es que tú te puedas desenvolver. No les importa tanto el título o lo que sea. Si no, oye, has vivido dos años o un año en otro país. Pues yo ya sé. Es un hecho que habla por ti, ¿no? Y imagínate si eso lo traduces en coste de academia aquí en España para aprender inglés un año o seis meses o dos años. Te sale mucho más rentable ir de Erasmus y aprender de experiencia que te va a servir mucho más para la vida. Y ahí no estoy contando a nivel personal lo que te hace crecer, de amistades, de otras muchas cosas que enriquecen tu vida. Entonces, lo tenéis que pensar como una inversión. Porque además estás en el momento de hacerlo. En el sentido de que como no lo hagas ahora, luego te metes a trabajar y otras cosas y la opción Erasmus ya no va a estar. No, porque no vas a tener tiempo. Básicamente para hacer ese tipo de cosas. Ni apoyo. En el sentido de que el Erasmus, bueno, pues tienes becas, hay descuentos para estudiantes. O sea, el momento de viajar e invertir en explorar el mundo es cuando eres joven, yo pienso. Tienes mucho más apoyo. Qué bonito eso, ¿eh? Qué bonito que ha quedado. Lo pienso de verdad, ¿eh? Bueno, las personas de a partir de 26 años que estén viendo este vídeo. Y bueno, hemos sobrado un poquillo de todo, ¿no? Pero también hemos mencionado un poquito a los suecos. Gente muy... Algo que se nota mucho contraste es con la cultura de allí versus la latina o la española. Porque, mira, cuando llegamos, como hacen cosas muy de trabajo en equipo y colaborativas, nos enseñaron un gráfico que a mí me encantó y que lo tenéis que buscar si estáis pensando en iros de Erasmus. Algo como diferencias gráfico, diferencias culturales, lo buscas así en inglés y te saldrá. Es como un estudio que se hizo donde se compara cómo de conservadoras son las personas dependiendo del país y cómo de mente abierta o más transigente. Cosas así, ¿no? Entonces, es curioso porque los españoles y España creo que estamos más como en el centro, como bastante equilibrados dentro de estos extremos del gráfico. Y los suecos son como... No son de tradiciones o conservadores. Claro. Pero sí que son como muy más bien fríos y no tan sociales. Entonces, están como en el extremo y están pegaditos a Japón. En el sentido de que resulta que la cultura sueca, a pesar de que yo qué sé, que son europeos y que están geográficamente alejados de Japón, más cerca de los españoles geográficamente, pero culturalmente se parece mucho más la cultura sueca y japonesa que la española. Y, por ejemplo, yo allí, que conocí muchos indios, pues la cultura india me sentía más en común con ellos que con los suecos, por ejemplo. Es que para ser todos europeos, quiero decir que te vas también a un Polonia, por ejemplo, la gente también es totalmente distinta que, pues yo qué sé, te vas a Portugal, te vas a Italia y dices, porque aquí la gente es súper abierta, claro, más como los españoles. Entonces, en ese sentido, los suecos son muy amables, o sea, yo llegué ahí y la gente es súper amable, pero no es cercana. No van a ser personas que se van a esforzar tanto porque tú te sientas integrado, por socializar, como, ah, eres nueva, pues... Por ejemplo, en el caso de los indios, que había muchos en la residencia, pues eran plan, ah, pues quédate a cenar, te hacemos la cena, no sé qué, como más... Qué guay, qué guay. Hogareños, que no les importa de repente que te unas a su familia, ¿no? Con los suecos eso es un proceso mucho más lento, son como... son muy polite, son amables, pero tienen círculos bastante cerrados y cuesta más entrar o... Es como que se abran, no son personas que se abren tan fácilmente, que sin embargo aquí en España sí, y aquí te pones a hablar... Igual que hablas con tus amigos más cercanos o con tus familiares, hablas de repente con alguien que has conocido en clase un día o lo que sea, ¿no? Totalmente, sí, sí. Pero es cierto que los suecos en el entorno fiesta se abren mucho más. Claro, porque hay un condicionante, o sea, el alcohol. Sí, yo creo que sí, el alcohol o no sé, pero como que ahí sí que se sueltan mucho más. Entonces yo sí que vi una diferencia, por ejemplo, cuando comencé la universidad y yo tuve la mala suerte de que, bueno, yo soy de una carrera técnica más así, ingeniería, diseño, y en clase eran todos hombres, pero bueno, todos hombres, todos tíos, chicos y además la gran mayoría suecos. O sea, que casi no me tocó un entorno multicultural, sino sobre todo suecos, entonces imagínate. Claro. Y de repente yo ahí, ¿sabes? Y además tampoco sabía hablar mucho inglés, que eso también es una barrera. Pero bueno, pues eso, yo, pues eso, al final fue un poco difícil como, ¿sabes? Es como romper un poco ahí las barreras y entrar en confianza y eso, porque no ponen mucho de su parte. Es como que ellos van un poco a su bola, ¿sabes? Sí, en plan, si me vienes a hablar te hablaré, pero no quiero yo ser... Pero sí, como muy a su bola. Pero bueno, poco a poco ya fuimos entrando en confianza y sobre todo eso se produjo en lo que es fuera de la universidad. En más entorno fiesta, ahí ya se abren un poco más y tal, y de repente dices, vale, no están hechos de hielo. O sea, hay un corazoncito ahí dentro. Sí, sí. Porque luego, por ejemplo, hablando un poco de lo que estábamos hablando antes, de la residencia, ¿tú en tu residencia cómo estabas? Quiere decir, ¿qué tal la convivencia? ¿Compartías habitación? ¿O estabas en una habitación solo para ti? Allí en Suecia todas las residencias tienen un sistema muy similar. No son habitaciones individuales o compartidas, dependiendo de lo que prefieras. Yo quería individual para mí. Pero luego, los baños son compartidos, están en el pasillo y son comunes. No tienes baño propio allí, ni tampoco cocina propia. No digo en Suecia en general, estoy hablando más bien de la ciudad en la que yo estuve. Está así, las crean así las residencias. Sí que hay una especial que sí que es como si fuera tu pisito y todo es privado. Pero el resto son así. Entonces, bueno, eso tiene sus pros y sus contras que al final, sí o sí, vas a conocer gente, vas a compartir, vas a interactuar. Y sus contras que es un poco rollo tener que estar llevándote todo el rato los trastos cuando quieres ir al baño, ¿no? Rollo el maquillaje y el champú y el no sé qué cada vez que vas. Pero guay, o sea, yo lo viví bastante bien. A mí me gustaba que, bueno, pues si quería estar más en mi rollo, estaba en mi habitación. Y literal, o sea, estás en tu habitación, pijama, tal. De repente dices, mira, que quiero socializar. Pues simplemente tenía que cambiarme y salir a la cocina. Claro, porque ahí estaba todo el mundo. Siempre iba a haber gente. A veces más, menos, ¿sabes? Como sales al pasillo y ya socializas. Entonces, era como súper cómodo en ese sentido de que no tenía que hacer ningún esfuerzo. O sea, lo raro es que no socializaras. Claro, totalmente. Claro, como no te apeteciera mucho socializar, pues ya... Eso ya un poco más. Total. Eso ya un poco peor. Pero bueno, bien. O sea, yo en general soy bastante social, pero también soy de las personas que necesitan estar sola para recargar energía. Entonces, a mí me venía bien, porque cuando quería, me quedaba en mi habitación, a mis proyectos o mis cosas. Y cuando quería socializar, no tenía que hacer grandes esfuerzos. En plan, sales afuera al pasillo y ya está. Te puedes hablar con cualquier persona. Te puedes hablar con cualquier persona que pase por allí. Muy bien. Estupendo. ¿Tú te has sentido reflejada con lo de recargar? Sí, sí, sí. Es que a mí se me agota la batería social muy rápido. A mí también. Te lo digo de verdad. Considero a día de hoy que es un problema. Ya llega a un punto patológico, yo creo. Y pasando un poco al ambiente estudiantil, como ciudad pequeñita, que nos has dicho antes, ¿había ambiente? Sí, había bastante ambiente. Sí, sí. O sea, en ese sentido sí que había bastante vida. Era una ciudad de gente joven. Claro. La gran mayoría, la gran, gran, gran mayoría. O sea, el núcleo de esa ciudad es la universidad. Entonces, es una ciudad internacional y de gente joven, o sea, te podrás imaginar. Entonces, cuando había mejor clima, se hacían fiestas más como en el lago, al aire libre y cosas así. Cuando era peor clima, pues en las resis. Pero también había... Mira, había un bar al que siempre íbamos, como los viernes, que se llamaba Shooters. Para la gente que te quiera ir a este destino. Porque en ese, pues eso, un bar, eso era lo más como español, así, no sé, como con juegos en plan billar, dardos, cosas así, ¿no? Que te tomas una cerveza, más así. Y ahí se juntaban todos los estudiantes y ahí es donde sobre todo te mezclabas con gente de otras resis. Y de repente te decían, oye, vamos a hacer una fiesta en mi resis que está a las afueras. Este día, no sé qué. Y ahí es como era el punto de encuentro entre todos. Y también había un juego muy raro, que es como una mesa muy larga, con discos, que es un juego sueco, que lanzas discos así en una mesa. Hostia. Es un poco como la petanca aquí, que es de empujar una bola con otra y si se queda quieta lo más lejos posible, ganas y así. Es un poco ese rollo, pero con discos. Y me acuerdo que me viciaba ese juego, o sea, te ponías ahí, te picabas con los demás y... Y ahí te podías pegar horas. Te podías pegar horas ahí, sí, sí, y ahí nos pegábamos horas todos, sí, sí. ¿Cómo se llamaba el bar? Shooters. Shooters. Que viene de shot, creo de shot, que es chupito. Pero chupitos no pidáis, quiero decir, tened cuidado. Dependiendo de vuestro bolsillo. Tal cual. Una cerveza te valía 6 euros. Sí, sí. La virgen. Es que yo no sé si podría salir. Ah, qué truco, truco, claro. Entonces, es importante. Yo, por ejemplo, aprovechaba cuando venía de España... Claro. ...para venir cargada de ciertas cosas, claro, porque si no... Y con respecto a las fiestas en concreto, ¿tienes alguna anécdota graciosa de fiesta? A ver, así de fiesta... A ver, por ejemplo, como nuestra residencia estaba muy cerca del lago, en una de las fiestas nos fuimos todos como locos a bañarnos al lago a las tantas de la noche. Que era como todos ahí en masa en el lago, guau, el lago congelado. Totalmente, es que no me puedo imaginar ese agua. Imagínate, claro, claro. Era en plan como una prueba ahí de valientes, ¿sabes? En plan a ver quién tiene la valentía de meterse ahí al lago a estas horas y tal. Y eso fue, por ejemplo, súper chulo, hacer cosas así que son como locuras que luego las piensas y dices, madre mía. ¿En qué cojones estás pensando? Y otra cosa importante de este destino que no he nombrado es que hay como retos de iniciación. Como ocurre en las universidades de Estados Unidos, lo han acogido eso. Entonces hay diferentes grupos o asociaciones, tienen su mono, tienes que llevar como un mono de colores, con parches, y eso es súper chulo. Y hay como pruebas y cosas de iniciación. Bueno, pero claro, no llegan a ser malas o putadas. No sé si pueden decir palabras. Sí, sí, puedes decir lo que quieras. No llegan a ser putadas como tal, que en otras residencias o en otras historias se hace, ¿no? Pero son más bien un poco light, porque al final no dejan de ser suecos y son muy civilizados. Claro. Pero está lleno de actividades y de cosas. Yo me acuerdo de las típicas pruebas de tienes que llevar un vaso en la boca. No sé, yo me acuerdo, por ejemplo, un vaso en la boca que tienes que llevar de aquí a la otra punta. Esto como en un parque. Y ponían un plástico en el suelo de agua. Y había gente echando agua y tú lo tenías que llevar y te resbalabas y te caías. Claro. Y así un montón de pruebas que casi parecía que estabas pasando la mil y ahí, ¿sabes? Y como de repente nos hacían tirarnos por el suelo y solo podías arrastrarte con los codos y embarrarte el mono. Porque esa es la iniciación, ¿no? Como que ensucies ese mono que llevas y tú lo llevas porque eres el nuevo. Los nuevos lo llevamos. Entonces eso la verdad es que fue muy chulo y eso dura toda una semana. O sea, tu primera semana de universidad en este destino es todo de juegos, fiestas y diversión. Claro, es que no lo pueden vender de mejor manera. Además esto, claro, en colaboración con la universidad. Todo organizado por la universidad y por gente de la universidad, de asociaciones y tal. Y si hay otra cosa que está como súper asociada al Erasmus en sí, el tema de los viajes. ¿Tú hiciste muchos viajes estando allí de Erasmus? Pues esto es algo que me hubiera encantado hacer más, pero es que a mí me pilló con la pandemia. Yo viví toda la pandemia ahí sola. Entonces, los primeros seis meses que fue previo a la pandemia, sí, aproveché para viajar. De hecho, la universidad tenía viajes organizados a los que te podías apuntar. Por ejemplo, hicimos un viaje que me encantó, que fue en ferry. Visitamos Finlandia, Helsinki, visitamos Tallín, Estonia. Así te movías en barco y parabas unos días. Y también San Petersburgo, Rusia. Entonces, fue un viaje brutal y económicamente relativamente económico. Sí, sí, sí. No sé si valía... En total era como una semana. Yo creo que pagué como 400 euros, que yo que sé, que tampoco es tan tan caro, teniendo en cuenta que incluía todo, ¿eh? Y todas las actividades, porque ahí hacías turismo tendrá una actividad de... No sé, de ver un... No sé, me acuerdo en Rusia, pues una performance tradicional de Rusia o cosas así. Qué guay. Entonces, súper guay guías. O sea, visita guiada, todo súper así. Era en un barco, entonces también incluía, pues... O sea, tema de que igual por la noche, pues haces fiesta con tus amigos. O sea, que es una experiencia también de estar en un camarote, seis personas ahí metidas. Y tal, ¿sabes? Que también es eso. Había también posibilidad de irte a Noruega. Eso ya no lo pude hacer, porque yo pensaba, bueno, me da para hacer un viaje cada semestre. Claro. Entonces, cogí ese y no cogí el de Noruega, por ejemplo. Pero hubo otra gente que se fue a Noruega o a... O te vas por Europa, ¿no? Lo típico. Ya tocó pandemia y ya poco más pude viajar. Y luego un poco por Suecia también viajé. Bueno, un viaje chulísimo que tenéis que hacer todos es a la Laponia. Eso sí que lo hice por mi cuenta con amigos. Claro, con esto de la pandemia... Bueno, las residencias, fatal. Pillamos COVID toda la residencia. Yo ya tenía los vuelos cogidos para irme a España en Navidad. Y pillé el COVID y tal. Entonces, bueno, pues esto pasó a ciertas personas. Hubo unos amigos que os quedamos ahí. Y dijimos, vale, pues no podemos celebrar Navidad ni Año Nuevo con nuestras familias. Así que vamos a aprovecharlo esto como una oportunidad para pegarnos un viajazo. Entonces nos fuimos al norte de Suecia, a la Laponia. Que es donde ves las auroras boreales, donde está Papá Noel. Todo está Ropa Noel. Los renos. Entonces alquilamos un Airbnb y una casa gigante. Nos fuimos nueve personas. Y fue el viaje más chulo de mi vida. Luego he podido viajar mucho más. Aún así, siempre ese viaje es como el que recuerdo como más especial. Porque de repente verte a menos 17 grados. Todo nevado. Claro, es que debe de ser precioso. Precioso. El amanecer. O sea, el día es el amanecer. Es el sol. Puesta de sol constante. Desde las 10 de la mañana a 1 del mediodía. Luego es oscuridad. Claro. Pero todas esas horas es un amanecer constante. Los lagos y el mar congelados. Y tú andando por ellos. Infinito. ¿Me explico? Sí, sí. Y todo blanco. Hacer lo de los trineos con los huskies. Qué guay. Todo esto es, vamos, una chulada. Y hay anécdota también. La casa esta tenía también... ¿Cómo se llama? Esto que hay en los spas. Lo de que te metes en... Ah, una sauna. Una sauna. Allí en Suecia tienen saunas, ¿no? Y hay una cosa que se hace en Suecia tradicionalmente. Que se meten a la sauna y se tiran a un lago. A un lago que estaba frío, muy frío, porque es invierno. Pues al lado de esta casa había un lago que estaba completamente congelado. Bueno, pues a mis amigos no se les ocurrió otra idea mejor que ponerse a picar en el lago, hacer un agujero y nos metimos en el lago. O sea, hicimos esta cosa de sauna y luego a ver quién tiene la valentía de meterse ahí en el agujerito eso, picado. Y ahí nos metimos todos. Madre mía. Menos 10 grados había. El agua no sé ni idea. El agua había de estar eso... Sí, sí, congeladísimo, pero me pareció brutal. O sea, de repente decir, venga, me meto ahí y me metí. Te metes un chapuzón así, te sales y los siguientes 10 minutos no sientes el frío. Entonces vas con bañador de la sauna, íbamos todos y entonces te puedes rebozar en la nieve. Teníamos un muñeco de nieve y nos hicimos todos una foto con el muñeco de nieve en bañador. ¿Me explico? Y eso ya es un recuerdo que te llevas para toda la vida. Claro, no sientes el frío que da porque tu piel está en un momento que no está de todo bien, que no estás sintiendo nada de fuera. Entonces, claro, es un viaje que es imposible superar. Total. O sea, súper guay. Qué chulo, qué chulo. Y el año nuevo, que nos pusimos a hacer comida y todos juntos, año nuevo entre amigos, que eso siempre está chulísimo, ¿no? O sea, que al final, bueno, podemos decir que, bueno, fue una cosa mala, ¿no? Tener COVID y quedarte allí porque no pudiste venir a pasar la Navidad con tu familia y tal. Pero, bueno, os lo montasteis bastante bien, ¿eh? O sea, para haber pasado por una cosa mala, de repente se tornó en algo muy bueno. O sea, que muy bien, muy bien. Sí. Al final, el Erasmus no es algo sencillo, de que va a ser todo, ¿sabes? Como fácil, ¿no? El Erasmus on todo el rato te pone a prueba. El irte de repente solo a otro lugar desconocido y tal. Y yo creo que es importante para poder aprovecharlo bien, pues eso, cada vez que te salga algo mal, pues oye, le intentas dar la vuelta, ¿no? Total. Que es lo que yo intenté allí también. Luego te llevas recuerdos así. O de repente te dicen, venga, a saltar a un lago. Y yo soy de las primeras que diría, no es buena idea. O sea, conmigo no contéis. Pero luego lo pensaba dos veces y pensaba, te arrepentirás de no haberlo hecho, que al final es un poco como una tontería, te arrepentirás. Porque si no lo haces ahora, luego no lo vas a hacer. Entonces eso también te anima a atreverte a hacer cosas. Y que además hay veces que estás en una situación y estás en una posición en la que estás con más gente que ves que lo hacen. Por lo que sea, tu cabeza en ese momento no razona con claridad y dice, lo voy a hacer también. O sea, yo lo veo desde aquí, ¿no? Claro que no lo he hecho, no he estado allí. Y digo, yo ni de coña, vamos, o sea, pero no me meto ahí ni harta vino. Pues estás ahí y lo haces. Yo estoy totalmente segura de que lo terminaría haciendo. O sea que... A ver, tampoco puedes hacer súper locuras en el sentido de que todo con cierto sentido común, ¿eh? Que tampoco... Pero bueno, a ver. También Irene metiéndose un la abuela después de salir de una sauna. Luego volvimos a la sauna otra vez y todo bien. Y todo tranquilo. Y sobrevivimos. Totalmente. Aquí estás. O sea, después de ese momento aquí estás. Y en cuanto a asociaciones de estudiantes, ¿allí tenías alguna? Bueno, ¿tú te inscribiste en alguna y tal o fuiste más a tu bola? A mí me hubiera encantado, pero no me daba la vida. Porque entre estudiar, querer hacer cosas más sociales y luego que yo empecé ahí a emprender, a tener mi proyecto y a compartir en redes cosas, no me daba la vida. Pero sí que yo mi tiempo libre lo utilizaba más en mi propio proyecto. Pero si no hubiera tenido eso, me hubiera apuntado a las asociaciones, porque había muchas opciones. Había asociación de deporte, donde podías tener la iniciativa y llevar eso. Y luego eso te suma también a tu currículum y a tu experiencia de vida. Asociación de baile, de gente más artística, de fotografía y vídeo, de sostenibilidad, que por ejemplo se juntaban y hacían huertos ecológicos o iniciativas de intercambio de ropa y de ropa vintage. O sea, había de todo lo que te puedas imaginar, había. Y si no había, lo podías crear. Y te daban facilidades y montaban un montón de cosas. Me acuerdo que hubo hasta un festival en el recinto de la universidad, con escenario y todo, y ahí fuimos. O sea, había un montón de cosas. O sea, la vida universitaria allí no tiene nada que ver con al menos lo que yo vivía aquí en España. Total, sí, sí. La verdad, desgraciadamente, es una pena. Porque aquí yo lo pienso y digo, pues es que ni un 10% de lo que había allí, en el sentido de vida más allá de lo que son exámenes, ¿no? De enriquecer esa otra parte. O sea, a ver, al final aquí los universitarios también se lo pasan muy bien, pero claro, porque estamos hablando de cuando no estoy haciendo exámenes o no estoy estudiando, estoy de fiesta. Pero es fuera de la universidad, aquí es dentro. Es que ahí es que, exacto, o sea, es una cosa que impulsa la propia universidad para que la gente haga vida más allá de estar en la universidad. Es que suena gracioso, quiero decir. Y con respecto a recomendaciones Erasmus y tal, ¿qué le recomendarías tú a un estudiante que está pensando en irse de Erasmus en general? Lo que le recomendaría es, primero, que se informara lo máximo posible antes de ir, porque así es como vas a poder aprovecharlo todo mucho más. Si ya sabes, pues qué cosas se pueden hacer ahí o qué asociaciones hay o qué cosas, como que te puedes hacer así una imagen mental y luego vas ahí y lo puedes como aprovechar todo mucho más. Porque yo no hice tanto esto y entonces llegué ahí y esa primera semana que es de introducción y de estas actividades que te he dicho era como que, digo, pero ¿qué está pasando aquí? Y la gente ya tenía un poco más de nociones, ¿no? Y entonces yo creo que eso sería a nivel general eso y luego también que no tengas miedo a irte lejos o a irte a lugares un poco así extraños que yo creo que tiene, no sé, como que puede ser más divertido y mucho más enriquecedor que veo que muchas veces la gente es como me voy de Erasmus pero no muy lejos. Me voy aquí a Portugal o a Italia, no sé, prueba Polonia o prueba Suecia que luego a veces te, no sé, te da otras cosas porque fíjate el tema de Laponia, por ejemplo, estoy así que he dicho, ¿no? Claro, total, total. Nunca lo podrías hacer eso en un destino que se parezca mucho más a España. Sí que les animaría eso a que soñaran en grande, que pensen en cosas locas que es el momento para hacerlo y que piensen en disfrutar, que no se preocupen tanto ni de los costes ni de los estudios sino más bien de aprovechar esa experiencia para practicar inglés y para conocer gente que luego eso te sirve mucho más que cualquier otra cosa. Totalmente. Y que lo vean como una inversión, una inversión en ti porque vas a crecer a nivel personal, en tu trayectoria también pero desde este punto de vista como de mente más abierta. Y bueno, tu destino, ¿qué le recomendarías a una persona que está pensando en irse allí en concreto? Que mire muy bien las fechas de cuándo se comienza porque la universidad comienza X día, imagínate, de hecho se comienza en agosto. Yo que recuerdo que yo fui como el 18 de agosto o algo así. Sí. No, como que comenzaba el 18 de agosto y yo por si acaso dije voy a ir el 15, como unos días antes para... Y menos mal porque resulta que el día oficial de comienzo, la semana de antes, era todo este periodo de actividades, de iniciación, de conocer a la gente y de todo. Sí. Entonces, puede ser que de repente te lo pierdas y si te lo pierdes vas a estar out de lo que es las dinámicas allí, cómo funciona todo. Entonces, recomendaría eso, ir un poco antes de la fecha oficial porque así te acostumbras más a cómo es el lugar, todo y además pues aprovechas esos días que es como de lo más chulo del año que vas a poder tener ahí y eso es lo que recomendaría. Para enterarte de esto, buscas Young Shopping University y los puedes buscar en Instagram, cotilleas ahí un poco, les sigues y así vas viendo porque anuncian ahí las fechas o lo que van a hacer. Sí, sí, sí. Sí, como esa parte previa al día que te mudas como tal, lo veo fundamental sobre todo en este destino. Bueno Irene, ahora te voy a hacer unas preguntitas para finalizar, ¿vale? Del 0 al 10, ¿cómo calificarías tu experiencia Erasmus? 12. Maravilloso. Si volvieras atrás en el tiempo, ¿repetirías tu experiencia Erasmus? Sí, 100%. ¿Volverías a elegir tu destino? Sí, 100%. Creo que esto va a ser muy fácil. Totalmente, va a ser muy fácil. ¿Cuál dirías que fue tu mejor experiencia durante tu Erasmus? El viaje que hice con mis amigos a Laponia. Y como para no, claro. ¿Y cuál dirías que fue la peor experiencia Erasmus? Guau, esta me pilla de sorpresa. Es difícil. Claro, porque yo lo tengo ahí como idealizado. Totalmente. Si lo habéis visto, la peor experiencia, la peor experiencia. Yo lo que recuerdo como la peor experiencia, sobre todo el inicio, ¿sabes? Porque es ese shock de, de repente estás ahí, es que también hay algo curioso aquí. Claro, llegué ahí y de repente, pues es todo como muy grande, en plan, lagos gigantes, árboles gigantes. Me recogieron una furgo extraña, ¿sabes? Como una furgo de repente. Yo llego ahí y digo, a ver, ¿qué pasa? Me tiene que recoger alguien. De repente una furgo extraña, no sé si no sabes ni a dónde te está llevando. No sé, como una situación un poco rara, te llevaban como a la residencia, ¿no? Llegar a la residencia y de esto de que yo llegué unos días antes casi no había nadie. Entonces yo creo que el inicio es como un poco shock de que estás un poco en tensión de a ver dónde aparezco. También porque tú eliges la residencia un poco a ciegas, ¿eh? Porque tú la pones una preferencia, pero luego te puede tocar a saber cuál. Entonces estaba en tensión de a ver qué me toca y dónde me meten. Y otra cosa es, por ejemplo, mosquitos no son así, son así. Por la calle vas caminando y hay babosas así de grandes, negras y gordas. Entonces de repente es como que digo, pero ¿dónde estoy? En Jurassic Park, ¿sabes? Todo gigante. Esa sensación de decir, ahí va esto, de verdad, es diferente a lo que yo estaba acostumbrada. Porque al menos aquí en Zaragoza es todo bastante seco. Y ahí es todo muy húmedo, ¿me explico? Es como totalmente diferente. Y el inglés también, yo me sentía como que llevaba un bozal. Porque no tenía fluidez en inglés. Yo tenía como un B1, pero nunca lo había practicado realmente fuera de un aula. Entonces esos inicios, luego es verdad que ya te vas acostumbrando, ya dejas miedos atrás, te pones más ahí en lo que es la cosa. Claro, es que al final es como adaptarte o morir, te quiero decir. Sí, adaptarte o morir, es verdad. Sí, sí, literalmente. Pero vale la pena, no vale muchísimo la pena. Exacto, exacto, compensa, digamos. Como última pregunta, quiero saber si tienes alguna persona o a quién te gustaría ver en el próximo capítulo del podcast. Pues yo nombraría aquí, por ejemplo, a Lidia Gómez, que es una amiga mía y que ella hizo el Erasmus en Bélgica. Ella es ingeniera industrial y también diseñadora industrial y yo creo que puede estar chulo porque, bueno, pues al final Bélgica, pues también... Por ejemplo, yo Bélgica también era algo que me llamaba la atención para hacer Erasmus. También sé que hay mucha gente que acaba allí, así que se animaría a que le invitaras a ella. Muy bien, estupendísimo. Bueno, y hasta aquí el capítulo de hoy. Muchísimas gracias, Irene. Nos ha encantado tu experiencia. Muchas gracias por venir al podcast a contarla. Esperamos que os haya servido de ayuda. Y bueno, lo dicho, cualquier dudilla que tengan sobre... ¿Cómo era el nombre? John Shopee. Sí. Pues cualquier dudilla que tengan, te pueden preguntar a ti por redes y tal, que estará encantada de responder. Sí, nada, para mí un placer y lo dicho. Me pueden encontrar como arroba Irene Ramos o cambia de idea, que es el proyecto. Y también tenéis un montón de vídeos de mi experiencia Erasmus. O sea, que os apetece. Exacto, aprovechad. Para cotillear, que ahí está todo documentado y podréis ver la realidad de lo que he contado. Tal cual, tal cual. Sí, sí, sí. Hay que aprovechar cuando hay invitados que tienen este tipo de recursos. Que si no, pues así lo podéis ver. Aparte de que lo has contado, hay un refuerzo visual. Pues nos vemos muy pronto en el próximo capítulo con un nuevo invitado y ya está. Chao. Adiós. 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 Adiós.